Venid por aquí. Necesitamos un buen bote, abundante de pochas en conserva. Unos 300 gramos para 4 personas. Nos apañamos y luego le metemos en jundia. Y lo vamos a hacer en forma de queso gorgonzola. Necesitamos melocotón, que esté crujientito mejor, que no esté blandico. Yo creo que en este caso mejor para la ensalada. Granada, tierra soñada por mí. Cebolla de nuestra tierra, cebolla dulce de nuestra tierra, cómo no. Y tenemos para rematar una vinagreta que vamos a hacer con vinagre de Jerez, aceite de oliva virgen extra, tres partes. Pondremos también sésamo, sal, pimienta negra y unas piparras. Da igual que sea en caliente que en frío. Si hay pochas o hay legumbre, por mi parte, ha de haber piparras. Y en una ensalada le pegan que no veas. Así que lo primero de todo, cuando compréis una conserva, ya sean pochas o sea lo que sea, miramos el envase. Esto es una norma que hay que cumplir a rajatabla. Si quieres, si no, no, como siempre, que yo digo aquí verdades, pero luego haced lo que queráis. Lo que aconsejo es que, si eres de los que dices, me gusta comer sano, tal, no pasa nada. Si tenemos unas conservas de legumbres maravillosas, súper ricas, económicas, y la legumbre, ¿qué te voy a decir? No hay que decirle a nada superalimento, pero si hay algún alimento que lo merece, la legumbre es uno de ellos. Muy bien, pues mirámosle el envase a ver cómo están cocidas. Vamos a ver qué ingredientes llevan. Alubias pochas, agua y sal y antioxidante, como mucho. Pues fantástico, no pasa nada. Al bote que van, al carrito que van. Ahora, si empiezas a leer letras que no conoces y palabras indescifrables, mejor escoge otra opción o cuécelas tú en casa. Ese es mi consejo. Muy bien, y luego ya si puedes mirar la procedencia y son de aquí al lado en vez de la conchinchina, pues también recomendable, aunque a veces es difícil, hay que reconocerlo. Bueno, por aquí escurrimos las pochas. Y hay una cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí. Y es que las escurrimos y eso no significa que tiremos el agua de cocción, nada más lejos de la realidad. Porque si es una buena agua de cocción, nos va a valer para mil cosas. Para caldos, guisos, sopas, arroces, para purés de verduras y para el cutis, que también es buenísimo. Bueno, o eso me han contado. No sé si me tomaron el pelo. No, no me hagáis caso. Bueno, aquí ha caído una poquita de agua. No pasa nada para la ensalada, porque caiga un poco de agua de cocción. No pasa nada, pero sí que la vamos a dejar aquí escurriendo. Y mientras tanto, vamos con la granada. Venga, vamos a mirar la procedencia de la granada, sobre todo. Que sea, si puede ser, una granada nacional. Que las tenemos buenísimas y que no vengan de la otra parte del mundo. Sigo yo con las temporadas, sigo igual. Don R, que R y sus cantinelas. ¿Tengo la necesidad de comer granada todo el año? ¿Sandía, melón? Pues no. Me espero tranquilamente. Exprimo el verano, o el otoño, o el invierno, que es la temporada de la granada. Y me espero a que tengamos una buena temporada. Y la consumo de aquí, que es que encima es mucho mejor. Si me dices, joder, que las que vienen de fuera están buenísimas. Pues no. Las granadas que vienen de aquí son mucho mejores. Con lo cual, me espero. Me espero. Y no hace falta traerla de la otra parte del mundo por un caprichico. Y consumo alimentos de temporada. Esto es una cantinela. Claro, jengibre, pues lo tengo que traer de China. Yo no, pero me lo traen. Lo compro de China. Pero el día que se cultive aquí jengibre, y sea igual de bueno que el de fuera, pues para adelante con él, por supuesto. Madre mía, casi me da un parraque ahora. ¿Habéis visto lo que he hecho? Pues aquí estoy, entero y verdadero. Bueno, sacamos los granos de granada. ¡Uy, qué pintica tiene! Y lo hago lo primero de todo, porque el método este está guay, pero a veces caen las membranas de la granada, estas membranas amarillentas, que amargan, que no veas. Entonces, si cae alguna la puedo retirar, mientras que si pongo lo primero de todo, las pochas y el resto, va a ser un poco difícil. Golpeamos. Esto es bastante relajante. Así. Venga. Y sacamos todos los granos de media granada. Con media nos vale. Lo tenemos. Abrimos un poquito más. Perfecto. Mira. ¿Veis? Esto es lo que decía. ¿Veis aquí esta membrana? Pues la quitamos. Muy bien. Ahí está. Membrana torroja. Que sería la membrana de la granada. Yo qué sé. Ponemos también cebollica. Vamos allá. Vamos a cortarla en una juliana lo más fina que sepamos. Insisto. Si no se te da bien el cuchillo, paciencia, buena letra y se lo pides al vecino. Venga ya. No. Lo que quiero decir es que aquí es muy importante en una ensaladica que esté cortada lo más fino que sepamos. Así que vamos para allá. Diréis, Iranzo, ¿se va a teñir de rojo la cebolla? No pasa nada. ¿No has limpiado la tabla? Insisto. No pasa nada. ¿Por qué? Porque va a ir a parar con la granada y se va a teñir de rojo en cualquier caso. Así que no pasa nada. Hay que ser muy limpio. Claro que sí. Si cambiase de receta o quisiese que el ingrediente no se fuese a mezclar con los otros, obviamente lo primero que haría sería darle una limpieza a la tabla inmaculada. Pero cuando estás haciendo las cosas para la misma ensalada, es que sería del género tonto, fíjate lo que te estoy diciendo. Vamos allá. ¿Veis qué finica está? Bueno, pues si no se te da muy bien el cuchillo, con paciencia y buena letra, lo vas intentando que poco a poco mejorarás. Pero es que cambia mucho en una ensalada encontrarte un troncho de cebolla, de estos que te hacen llorar un poco, a encontrarte la cebolla pues así de finita y de ligera. Mira, mira, que parece una maraña de cebolla. Ponemos por acá. Y listo. Seguimos. Melocotonazo al canto. El que le vamos a poner. Melocotón rojo por fuera y amarillo por dentro. Hay que aprovechar la temporada de esta frutica que es corta y pocas como esta. Venga, pelamos, cortamos en daditos y se la ponemos a la ensalada, que va a estar, por cierto, de vitaminas hasta arriba. Más que una ensalada de frutas. Las pochas bien escurridas. La granada sin una membranica. La cebolla en juliana bien fina. Y ahora ponemos unos dados de melocotón bien crujiente y dulce, por cierto. Va a estar maravilloso. En las ensaladas de legumbres les pega mucho la fruta. Porque las legumbres, como son muy mantecosas y necesitan cosicas o caldo, sin las estofas, obviamente, o cosas crujientes y que le aporten jugosidad porque si no se harían un mazacote. Entonces, ponemos por acá. Perfecto. Ya mezclamos todo y ahora hacemos una vinagreta express a base de vinagre de Jerez. Una parte. Dos de aceite de oliva virgen extra. Ya sabéis que somos muy fans o fanses, que se dice por ahí, del vinagre. Así que solo dos partes de aceite por una de vinagre nos vale. Sal. Atención. Ponemos por aquí sésamo. Y meneamos. Ahí, quemamos un poquito de las calorías. Vertemos la vinagreta y meneamos a un vaivén. Así, tal que así. Que se embeba bien. Y además dejamos reposar dos minuticos para que empape bien. Y ya volvemos emplatando. Vamos allá con el emplatado de ensalada. Vamos a darle vidilla también de color. Que falta le hace un poco de colorinchi, ¿verdad? Venga. Rellenamos bien una fuentecica. Muy bien. Y otra ensalada más que nos hemos marcado. Me hace especial ilusión cuando hacemos ensaladas en la pera limonada y digo, mira, otra más. ¿Por qué? Porque en la escuela era lo que más me ha costado. Cuando empezaba a cocinar decía, madre, ensaladas. Hay que hacer la carta de ensaladas del restaurante. ¿Y qué ensaladas hago? Me costaba una barbaridad. Y yo creo que le pasaba a mucha gente también. A muchos cocineros nos ha pasado cuando estamos empezando. Pero, mira, al final es que son infinitas. Vamos a poner rodajas de piparra. Esta piparra además no es excesivamente picante. Pero si te gusta bien el picante, como a mí, pues se las pones bien picantonas. Pero bueno, he respetado ahí un poco al resto del equipo. Le vamos a poner también, mirad, pellizquitos de felicidad en forma de queso gorgonzola. ¡Buah! Un queso maravilloso que va a aportar una textura y un sabor tremendos. Ahí está. Repartimos por todo de encima. Y lo tenemos. Y para que ella no baile gorgonzola... ¡Qué gran grupo! Bueno, qué gran grupo no lo sé, pero qué gran nombre. Le ponemos también unos brotecicos de menta por aquí y por allá. Que van a dar una gustera y refrescan las ensaladas. Probadlo, por favor. Menta en las ensaladas. Os va a sorprender. Igual que esta ensalada de pochas. Con fruta y queso gorgonzola. ¡Riquísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!